Buenas tardes, estamos en el orquidiario de aquí del Parque Agua Azul, es uno de los lugares que si quieres venir a ver Orquídeas Made in Xochemilco, es donde la puedes encontrar, nada más una pequeña bromita que le gastaron aquí al orquidiario que parece que un gracioso le aventó una piedra, este es el tipo de cuestiones por las cuales pues muy poco se invierte en este tipo de lugares y que pues a final de cuentas nos afecta a todos como ciudadanos, si tú dañas el patrimonio del estado, pues estás dañando parte de tu propio patrimonio sin embargo podemos decir que la fuente de aquí del orquidiario pues está en muy óptimas condiciones, está el agua muy clara el orquidiario está bastante, bastante caliente, es el clima óptimo para que este tipo de especie de plantas se desarrolle y que yo sepa pues las orquidias son consideradas incluso hasta como parásitos, es algo muy extraño por ahí el que se pueda meter a buscar en Wikipedia, crecen alrededor de por ejemplo troncos de árboles no son endémicas de crecer a flor de tierra, si las ven simplemente crecen en troncos ahorita pues obviamente por el temporal parece que no, no ha brotado ninguna pero pues ya más adelante ya veremos algunas, hay algunas florecitas, algunas muy pocas yo que no soy botánico pues no sabía cojar dinero, aunque si soy un entusiasta aquí hay una, vamos a grabar un glorioso 4K, hay que exprimirlo al máximo pues este es el orquidiario de aquí del parque Agua Azul y digo para muestra basta un botón de lo bien cuidado que está este jardín botánico de orquidias échense una vuelta porque ya es gratis y pues hay mucho que ver está muy tranquilo y pues ya prácticamente se acercan las vacaciones para los que se van de Semana Santa y pues ahí le urgimos al gobierno del estado a ver si puede tomarle cartas en el asunto a eso pero aún así es un lugar imperdible, pues Daniel se da una vueltita a la familia su amigo Kaiser se despide y nos vemos pronto ah si, la cápsula cultural del paredón de Handel, se me olvidó hacer una reseña o la introducción nos vemos pronto, cuídense